En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una manera de presentar en síntesis lo que nos enseña el Papa sobre Abraham, está en esta frase, se camina mientras se ve, pero también se ve mientras se camina. Creo que es una frase que resume lo que se quiere decir entre la fe y la obediencia, entre la fe y la escucha, y sobre todo entre la fe y el ver. Se camina mientras se ve, es obvio, porque en la oscuridad plena, cualquier paso sería apuesta en el vacío, como decíamos del existencialismo subjetivista. En cambio, lo nuevo está en que se ve mientras se camina. Y esto significa que el ámbito del ver, la luz de la fe, es parcial, es incompleta, es temporal. Propiamente, la luz de la fe se encuentra entre dos extremos, o mejor, se aleja de dos extremos. El extremo racionalista, que ya hemos explicado, el extremo propio del existencialismo subjetivista, como lo que plantea Pascal y como lo que plantea Kierkegaard, en ese extremo no se ve nada. La fe sería oscuridad, la fe sería negación de la luz de la razón. Pero en el otro extremo está la plena visión, y la fe no es ninguna de las dos cosas. Ni es oscuridad, ni es visión plena. Esta es una idea muy importante dentro de la encíclica. La fe es una luz, podríamos llamarla luz suficiente. Es luz suficiente para el camino. Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y la fe es suficiente para llegar a esa tierra. Quiere decir que el que se fía de la palabra, el que acepta la propuesta de Dios con fe, llega. Pero no quiere decir que lo va a tener todo claro. Entonces, ese matiz es importante. La fe es luz, pero no una luz plena, sino una luz suficiente. La luz suficiente tiene varias consecuencias que se desarrollan en la encíclica al exponer la historia de Israel. Por ejemplo, a veces uno no quiere tener solamente esa luz precaria, sino que uno quiere tener todo claro. Sobre todo porque uno quiere tener el control. Uno quiere saber a qué atenerse. Y ese deseo de tenerlo todo claro, ese deseo de tener el control, finalmente degenera en idolatría. O degenera en impaciencia. O degenera en rebeldía. De modo que se necesita humildad para acoger el hecho de que la fe es la luz que necesitas. No es toda la luz, es la luz la que tú necesitas. Fíjate el parecido, el paralelo tan hermoso que se puede hacer con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, el pan de cada día. Así dice la traducción de San Lucas, la versión de San Lucas. El pan de cada día. Cristo no nos enseñó a orar. Tráeme aquí los contenedores con las toneladas de pan hasta que me vaya a morir. Quiero asegurar todo mi pan. Y de paso, tráeme por ahí unos 15 o 20 marranos, que será lo que me voy a comer, de aquí a que me muera. Y me traes. Es lo de hoy. Es lo de hoy. Lo que tengo que preocuparme es por lo de hoy. Y la fe es luz suficiente para el paso que tengo que dar hoy. Pero repito, esa suficiencia significa que el hecho de que la fe sea solo luz suficiente, significa que hay que vivir en la obediencia, en la dependencia, en la escucha, en el discipulado, en la humildad. Uno no quiere eso. Entonces, la historia del pueblo de Israel es una historia típica en el sentido de que nos presenta la tipología de la rebelión humana. El corazón humano no quiere aceptarle ese trato a Dios. Entonces, se vuelve impaciente. Esa impaciencia se muestra, por ejemplo, cuando Moisés sube a la montaña. Y el pueblo dice, bueno, pero ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se hizo? No aguanta la espera. El pueblo se impacienta. Y es interesante ver que ellos quieren ver. No sabemos qué ha sido de ese Moisés. Para aplacar al pueblo, porque dice que estaban a punto de lincharlo. A Arón lo que hace es preparar un ídolo. Y les dice, mira, este fue el que te sacó de Egipto, este, este, este fue. Y ya con eso el pueblo se calma. Se calma en un sentido. Y se distrae y se alborota en otro sentido. Que eso es lo que vamos a analizar ahora con la idolatría. Entonces, fíjate, como la impaciencia que es rechazo al plan de Dios. La impaciencia que es rechazo al dejarse hacer de Dios. Porque Dios va haciendo su obra en cada uno de nosotros. Como hermosamente explica alguno de los padres de la iglesia. Imagen somos, semejanza llegaremos a ser. Somos imagen de Dios. Pero para hacer semejanza suya, pues hace falta. Hace falta tiempo y que trabajen nosotros. Ya somos imagen, pero semejanza seremos. Semejanza vamos siendo. La impaciencia no aguanta ese ritmo. Porque ese ritmo es el que supone que el escultor, que es Dios, vaya trabajando en su escultura poco a poco. Entonces dice, bueno, aquí tengo que quitar este pedacito, aquí tengo que agregar esto. Aquí hace falta esto otro, aquí hay que pulir un poco. Y la escultura se va haciendo paso a paso. Nosotros queremos imponer nuestro ritmo. Yo quiero saber exactamente qué es lo que quiere Dios. Quiero saber exactamente cuál es la meta. Y quiero tener control del proceso. Eso es lo que vive el pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a ese Moisés? Al fin, ¿con quién estamos tratando? ¿Quién fue el que nos sacó? De Egipto. Entonces, Aarón hace un ídolo. Y el ídolo es una respuesta rápida, pero falsa. Entonces hay que contrastar, y aquí pasamos a la parte de la idolatría. Hay que contrastar el ídolo, que es cercano y que es rápido, pero falso. Hay que contrastarlo con el Dios, que es incomprensible y que es invisible, pero que es verdadero. A ver el cuadro completo, ¿no? El ídolo aparece cercano. Ahí está. Lo puedo tocar. Lo puedo definir. Es más, es obra de nuestras manos. Lo hemos hecho a imagen nuestra. Observa eso. La alternativa es, ¿hago un Dios a mi imagen o dejo que Dios me haga a su imagen? La fe es la opción que apunta a que yo dejo que Dios me haga a su imagen. La idolatría es, yo hago a Dios a mi imagen, según mi criterio, según lo que yo quisiera, según lo que a mí me parece, según los plazos que yo marco. ¿Me atengo a los plazos de Dios o le impongo mis plazos a Dios? Pero como no le puedo imponer los plazos al Dios con D mayúscula, entonces le impongo plazos a un Dios con D minúscula, un ídolo. El ídolo viene a ser, entonces, según eso, el ídolo viene a ser la expresión misma de la rebeldía. El ídolo es el fruto de la impaciencia, pero es también el fruto de la desobediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere está bien expresado en aquel salmo. Lo que hemos oído, lo hemos visto en la ciudad de nuestro Dios. Lo que Dios quiere es un ritmo que va del escuchar al ver. El escuchar es acoger la promesa y el ver es ver qué se realiza. El escuchar es tomar conciencia de la necesidad, la indigencia, el hambre. El ver es recibir el alimento, el gozo, el banquete. La economía misma de la salvación está ahí totalmente descrita entre el escuchar y el ver. Este es el Dios que nos anuncia y que luego cumple. Y esa dinámica es exactamente la que necesita el corazón humano para mantenerse peregrino, para seguir avanzando como Moisés y para llegar a la plenitud que Dios le trae. Porque resulta que cada promesa cumplida que vemos cumplirse, acuérdate del escuchar al ver, cada promesa que vemos cumplirse, aumenta la confianza, aumenta la obediencia y aumenta la escucha. Así se va avanzando como por escalas. Lo que habíamos oído lo hemos visto. Pero ese ver que es parcial prepara una escucha más profunda. Ahora le creo más. Entonces Dios enuncia una nueva promesa y camino en esa promesa y veo su cumplimiento y le creo más. Y entonces vuelvo a escuchar y camino y veo. O sea que los verbos completos son ver, obedecer, caminar, no, escuchar, perdón, es el primero. Escuchar, obedecer, caminar, ver, celebrar. Y otra vez vuelvo a empezar. A ver si ahora sí lo dije en orden. Escuchar, obedecer, caminar, ver, celebrar. Esos cinco verbos luego se repiten. Celebro al Dios que es fiel y eso me prepara para escucharle nuevamente. Le escucho y entonces, como es de fiar, le obedezco y en obediencia camino. Y en el camino veo que cumple su promesa. Celebro su fidelidad y estoy listo para escucharle nuevamente. Esa es la espiral en la que se mueve el creyente. Escuchar, obedecer, caminar, ver, celebrar. Escuchar, obedecer, caminar, ver, celebrar. Y así sucesivamente. Y esa es la historia de cada uno. Cada uno de nosotros. En lo pequeño y en lo grande somos llamados a vivir esa dinámica. La dinámica que va de la escucha a la obediencia y al camino. Y en el camino, el ver la promesa cumplida, celebrar y otra vez sigue. Se ve en lo pequeño y se ve en lo grande. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que en las cosas más sencillas uno ve que esto se cumple. Por ejemplo, nos dice el Señor que Él es nuestra paz. Y uno tiene una determinada tribulación. Pero uno toma esa palabra. Él es mi paz. Él es mi verdadera paz. Y entonces, en vez de entregarse a la angustia, en vez de entregarse a la desesperación, uno se aferra a esa palabra. Le voy a creer a esa palabra. Voy a darle mi confianza al Dios que me habla de esa manera. Y entonces descubro que la angustia y que el desasosiego y que la desesperación no tienen poder en mí, y descubro que con esa serenidad he podido vencer lo que en otra época me vencía. Entonces verifico que Dios es real, que Dios cumple su palabra, y entonces ahora le puedo creer más. En ese momento, la palabra exterior se ha convertido en una certeza interior. ¿Qué es un santo? Es el que ha hecho ese ejercicio miles y miles de veces. O sea, estos verbos que hemos dicho, escuchar, obedecer, caminar, ver, celebrar, esos verbos hay que vivirlos con cada cosa en la Escritura. Mientras uno no le ha aplicado estos verbos a la Escritura, la Escritura queda como un relato ajeno. Dice la Escritura, yo soy el buen pastor. Ah, bueno, bien, interesante. Hasta ahí llega. Es un dato dentro de la cultura del mundo antiguo, que hubo por ahí un señor que dijo que era un buen pastor. Pero en el momento en el que yo me dejo pastorear por Cristo, en el momento en el que, por ejemplo, creo que Él puede vencer al lobo que me ataca, por ejemplo, al miedo que me vence, o por ejemplo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo? Eso le sucede a todo el que entra a un monasterio, todo el que entra en la vida religiosa. ¿Cómo va a proveer Dios a todas mis necesidades, que no son sólo físicas, que son psicológicas, que son afectivas, que son de compañía, que son de amistad? ¿Cómo va a proveer Dios? Pero yo me fío de esa palabra que dice que Él es mi pastor. Entonces, si Él es mi pastor y si nada me va a faltar, entonces yo doy un paso en la fe. Yo me arriesgo en ese paso. Me agarro de esa palabra, me aferro a ella y digo, algo, algo hará Él. Él es de fiar. Y entonces camino, porque ese es el proceso, escuchar, obedecer, caminar. Y luego ya en el monasterio empiezo a comprobar que sí. Empiezo a comprobar que Él provee, que es verdad, que me cuida, que las cosas se dan de tal manera, que aquello que estoy necesitando, llega cuando lo necesito. Y aquello que me daba miedo, Él lo detiene de alguna forma. Entonces me encuentro con un Dios que está vivo. Entonces esa palabra de la Escritura, esa palabra que dice que Él es mi pastor, ahora ya no la digo únicamente, como el canto dentro de la iglesia. Ahora ya sé que de verdad es mi pastor. Lo sé por qué. Lo sé porque yo tenía miedo de fiarme de Él, pero di el paso, por ejemplo, en la vida religiosa, que es el que estamos viendo, y digo, sí, Él me ha defendido de los lobos, Él me ha sacado de los peligros, Él me ha rescatado del paraje oscuro. cuando me extravíe, me fue a buscar. Es verdad, esa palabra se cumple en mí. Yo verifico esa palabra. Y entonces esa palabra ya no es un poco de tinta sobre un papel. Esa palabra es certeza que ha quedado escrita en mi alma. Entonces ya yo sé que eso es verdad. Ha crecido entonces mi fe. Ya puedo ver un poquito más. No lo veo todo. No lo veo todo. La gente le puede preguntar a uno muchas cosas. Es más, el enemigo, que es experto en hacer preguntas capciosas, como se ve en la historia de Jesús, a través de fariseos y escribas y saduceos, el demonio le disparaba a Jesús las preguntas capciosas. El enemigo que tiene sus preguntas capciosas, entonces suelta esas preguntas. Bueno, ¿y qué crees tú que vas a hacer cuando pase esto, cuando pase esto otro? ¿Y qué haces tú? Si te da una enfermedad bien grave en ese monasterio, ¿qué va a pasar contigo? Y si un día te llega una tentación que tú no puedes, ¿y qué va a pasar contigo? Y si ese que estaba interesado en ti te busca y te persigue y te acosa, ¿tú vas a resistir o no vas a resistir? Y si tu familia, si todos se enferman a una y tú eres el único que puedes ayudar, ¿qué vas a hacer tú? Y uno no tiene respuesta inmediata a todo. Entonces uno se aferra a palabras como aquella de que él es mi pastor. Y eso quiere decir que si él es mi pastor, todo cuanto suceda en mi vida, en mi familia, en mi salud, en mi monasterio, en mi país, todo está en primer lugar bajo gobierno suyo. Sucederán cosas. ¿Cuáles? No sé. Pero las que sucedan están bajo gobierno suyo. Esa es la fe. Y luego uno empieza a ver cómo se dan las cosas y uno va verificando una y otra vez. Y quizás se puede agregar otro verbo a nuestra serie de cinco. Testificar. Entonces, escucho, después obedezco, camino, verifico, veo, celebro, testifico. entonces ya le puedo decir a otros, ya le puedo contar a otros, es que es verdad, es verdad que el Señor todo lo provee, es verdad que uno tiene tantos peligros, pero los peligros son sorpresas para mí, no son sorpresas para Dios. Esta es una de las frases más interesantes sobre la fe. A Dios nada ni nadie le sorprende. Nada es sorpresa para Dios, para mí sí. A mí me puede tomar, como se dice, fuera de base, a mí me puede tomar por sorpresa que llega una tentación inesperada, bueno, pero yo a mis años con esta tentación, sí, para ti puede ser una sorpresa, para ti puede ser extraño, pero es para ti. Entonces, realmente, la fe se convierte como en una luz que siendo pequeña es suficiente y esa luz es participación de la luz grande y la luz grande es la que tiene Él y esa luz grande es la que me rebasa completamente y esa luz grande es la que me permite fiarme. Hay uno que ve más que yo. La consabida imagen del libro del Deuteronomio, Dios te ha llevado como un padre lleva a su hijo. Entonces, se puede decir que el hijo tiene una luz pequeña, él no entiende muchas cosas, él no sabe de mapas, él no sabe de lugares, pero él sabe dónde está la mano del papá. Y mientras tenga yo aquí la mano de mi padre soy invencible. Mi papá lo sabe todo, así piensa el niño, ¿no? Mi papá lo sabe todo, mi papá lo puede todo, mi papá me defiende de todo. Es ilusión en el caso del niño, es realidad en el caso del creyente. Esa es la fe, se va moviendo en esa dinámica y esa dinámica apunta a una plenitud cada vez mayor. Entonces, uno tiene que ir pasando de la extrañeza a la certeza. Por ejemplo, Dios me dice, ora por tus enemigos, ay, ahora voy a orar, ¿de qué sirvió orar por un enemigo? Ni se merece una oración el desgraciado ese. Voy a orar, a orar por los enemigos, ay, pues, ¿de qué sirve eso? Es una extrañeza, ¿de qué sirve eso? Pero, viene el segundo paso, Él lo dice, Él ve más, Él me conoce, Él sabe cómo son los corazones, el mundo no lo hice yo, lo hizo Él, pues le voy a creer. Entonces, empiezo a orar por el enemigo. Dicho sea entre paréntesis, ¿y cómo ora uno por un enemigo? Pues, uno ora por un enemigo pidiéndole a Dios que cumpla en él su voluntad. Acuérdate que las oraciones no son en primer lugar expresiones de nuestros sentimientos. La oración acontece dentro de la esfera de la fe. Entonces, lo más importante en la oración no es cómo hago yo para cambiar mis sentimientos y así poder hacer una oración sincera. Este es un malentendido que tienen muchas personas. Como yo vengo de ese país que tiene tantos secuestros que se llama Colombia y donde hay tanta violencia y tantos desplazados por la violencia, entonces, esta es una enseñanza muy importante en mi país, supongo que en otras partes también. Porque la gente dice, bueno, pero yo cómo voy a orar por los secuestradores. Yo lo único que puedo decir, o sea, mi máxima misericordia es que el rayo que lo vaya a matar, lo mate de una. Esa es toda la compasión que yo puedo tener por el secuestrador. Porque yo no te estoy diciendo que sientas cosas bonitas. Jesús nunca dijo, sentid cosas hermosas por vuestros enemigos. Él nunca dijo eso. Él dijo, orad. Entonces, uno ora muchas veces con disgusto, con amargura, con rabia. Acuérdate que uno no ora porque es bueno, uno ora para ser bueno. Entonces, la oración que me dice Jesús, Jesús me dice, ora por los enemigos. Bueno, pues voy a orar por los enemigos. ¿Y qué será orar por los enemigos? Pues eso, pedirle a Dios que cumpla su voluntad en ellos. Y después de estar dos meses pidiendo todos los días al Señor que cumpla su voluntad en el que es mi enemigo, descubro que mi sentimiento ha cambiado. Cristo no me dice, cambia tu sentimiento y empieza a orar. Dice, empieza a orar y todo lo demás viene. Entonces, yo le creo a Él. Entonces, obedezco y hago un camino. Y en el camino luego veo que ahora siento diferente. Y llega el momento en el que me siento tan distinto que ya me causa gracia lo que antes sentía. Porque como dijo algún pensador chino, así dice la gente cuando no sabe quién dijo algo. Como dijo un pensador chino, que no se sabe si fue el chino de la tienda. Como dijo un pensador chino, odiar a tu enemigo es como tomarse un veneno y esperar que él se muera. ¿De qué sirve el odio? No sirve de nada. Entonces, ya me da risa lo que yo antes sentía. Entonces, ya no me hace daño. Entonces, me siento mejor. Y entonces, tengo paz. Entonces, celebro y digo, es verdad. Y como ya tenemos un sexto verbo, entonces, testifico. Entonces, le cuento a otros y digo, oye, mira que eso funciona. Mira que funciona. Me he sentido muchísimo mejor. De hecho, estoy durmiendo mejor. Ahora, tengo paz. Antes no tenía paz. Estoy mucho mejor. Me ha hecho un bien inmenso. Y tú estás orando por el desgraciado ese. Pues claro que estoy orando. Y ahora ya se me ha vuelto vicio. Ahora oro todos los días por él. Entonces, ese versículo de la Escritura ahora se volvió vida. Ya no es un poquito de tinta en un papel. Ahora es vida. ¿Cuántas veces tiene uno que vivir ese proceso de los cinco verbos que ya se volvieron seis? Miles, millones tal vez. cada palabra de la Escritura hay que hacerle este proceso. Pero, ¿cuál será la más importante de esas palabras? Aunque de eso vamos a hablar en nuestra cuarta sesión. La más importante de esas palabras sin duda es la palabra Padre. Esa es la más importante. que Dios es mi Padre. Que en Jesucristo yo soy su hijo, soy su hija. Que Él es mi Padre, que yo soy su hijo. hasta llegar a decir la palabra Padre. Razón tienen los del camino neocatecumenal cuando tienen toda esa preparación hasta el día en el que puedo decir el Padre nuestro. Y probablemente ese día todavía está demasiado pronto. Hasta poder decir la palabra Padre. ¿Cuánto necesito yo caminar hasta llegar a creer con todas sus consecuencias que Él es mi Padre? ¿Por qué será tan largo ese camino? Pues porque aunque es una sola palabra llegar a decir esa palabra, llegar a decirla es vivir como Jesús. Porque si tú quieres saber cómo vive alguien que tiene a Dios por Padre nada más mira a Jesús. Eso es tener a Dios por Padre. Y el que tiene a Dios por Padre entonces ya no tiene que depender de la respuesta, la motivación, el agradecimiento o el pago. Y eso es tener el motor adentro. esa es la vida cristiana. La vida cristiana es el motor adentro, ese motor tiene nombre, se llama Espíritu Santo de Dios. Estos son, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. O sea que la revelación de Dios como Padre va unida a la acción del Espíritu en nosotros. Entonces ¿cuántas veces tengo que hacer el proceso de escucha, obediencia, camino, ver, celebrar, testificar? ¿Cuántas veces? Tú cuentas los versículos de la Escritura, eso te da más o menos una idea del número de veces que tienes que hacerlo. Todo en la Escritura, todo, está así. con la bondad de Dios vamos a celebrar, ¿no? En unos minutos vamos a tener la Eucaristía. Haz ese ejercicio. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es absurdo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a ese desigreso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién puede resistir este lenguaje? Decían los judíos. ¿Quién puede resistir este lenguaje? Entonces, yo obedezco, es su cuerpo. Entonces, le doy el pleno asentimiento, es su cuerpo, con todo lo que eso implica, vida que llega a mi vida, vida de mi vida. Entonces, tomo en serio y camino, entonces, mi vida se vuelve una vida eucarística y empiezo a verificar que es cierto, que ese es su cuerpo, que es verdad. Y entonces, celebro que ese es su cuerpo y testifico, Él está vivo y presenta en la Eucaristía. Todo, todo en la Biblia es así. Y ese es el crecer en la fe, y ese es el caminar en la fe, y ese es el obedecer en la fe. Y eso es lo que uno arruina por la impaciencia. Y eso es lo que uno arruina por la idolatría. Porque esto que estamos contando es el proceso que Dios quiere que yo viva. Dios quiere que cada palabra de la Escritura se vuelva así palabra. Dice San Pablo, orad sin cesar. ¿Cómo se le ocurre a ese señor que orar sin cesar, orar sin cesar, que cómo será orar sin cesar? Pero a veces llega como una luz y uno dice espérate, no voy a rebelarme frente a esa palabra, debe haber alguna manera de orar sin cesar. Y empiezo a buscar cómo orar sin cesar. Y empiezo a caminar en la oración incesante. Al peregrino ruso le pareció que podía asociar su respiración con la oración incesante. otro se inventará otra cosa o el Espíritu Santo le inspirará otra cosa. Y empezó a orar sin cesar con la respiración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con eso se dedicó, ese es el peregrino ruso, desde luego, y con eso se dedicó a buscar cómo orar sin cesar. y empezó a descubrir que tenía una paz, que tenía un gozo, que tenía una luz, que tenía una palabra y una sabiduría y que tenía una gracia de amistad con Dios única. Entonces dice, oye, sí, 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 verdad, verdad, que hay que orar sin cesar. Ya llegó al testificar. Tengo que hacer ese proceso con toda la escritura. Tengo que vivir eso con toda la escritura. ¿Cuáles serán las palabras más importantes las que me causen mayor extrañeza? He tratado de mencionar algunas, como esto de orar sin cesar o el perdonar a los enemigos, pero tal vez una de las que causa mayor extrañeza es la cruz. Toma tu cruz. Religión de cobardes, religión de masoquistas, religión de enfermos mentales, ¿Cómo así que cruz y que sufrimiento? Yo he conocido sacerdotes que se rebelan contra ese texto. Tanto hablar del crucificado, no. Ahora lo que hay que hablar es de la resurrección, el gozo, la alegría. Y tienen razón, hay que hablar del gozo y la alegría, pero es que eso no quita la cruz. Es que no se trata de quitar la alegría, se trata de no quitar la cruz. Se trata de que en la cruz esté nuestra gloria y esté nuestra alegría. Como me glorío en la cruz de Cristo, pues no entiendo nada, no sé cómo puede uno gloriarse en la cruz de Cristo, no le veo sentido a esa religión, me parece que eso es absurdo, creo que eso debe ser algún patriarcalismo, algún machismo, alguna, algo raro se metió ahí, debe ser un condicionamiento cultural. A mí me llama la atención cuando la gente empieza a pelear contra la Biblia, ¿no? empiezan a pelear y la manera de pelear contra la Biblia es tratar de explicarla, ¿no? Pero explicarla como el que la neutraliza. Entonces, hay que ver cómo se retuercen algunos y algunas que son feministas cuando dice ella la palabra el hombre es cabeza de la mujer y luchan por no retorcerse como posesos. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a decir eso? ¿Por qué lo dijo? Pues la palabra que más te rechina, la palabra que más rechazas, la palabra que más te extraña, probablemente es la palabra que tiene algo maravilloso para ti. Algo maravilloso para ti. Esa palabra. El que no me ame más que al papá, que a la mamá, que a los hijos, que al esposo, no es digno de mí. O sea, recuérsele la persona. ¿Cómo se le ocurre? La palabra que rechazas, esa es probablemente la palabra. ¿Por qué se cumple eso? Porque la palabra que rechazas es la palabra frente a la que tienes mayor rebeldía. Y no sería tan grande tu rebeldía si no fuera grande lo que te reclama esa palabra. Y no sentirías tan grande lo que te reclama esa palabra si no tuvieras tan afincado tu yo, tu opinión, tu ego, como lo quieras llamar en esa parte de tu vida. Luego, ahí es donde tienes mayor urgencia. Había que ver, por ejemplo, la gente de la teología de la liberación, cómo se retorcían como posesos cuando llegaban ciertos versículos de la Escritura. Mi ejemplo favorito que he citado otras veces es de la primera carta de Pedro. Dice la primera carta de Pedro, esclavos, ay, ya empezó mal, ya empieza el ahogo, empieza la afixia, esclavos, ¿cómo les va a decir esclavos, hombre? ha debido decir camaradas o alguna cosa, bueno. Siga, siga leyendo. Esclavos, sed dóciles, dóciles, a vuestros amos. Y así dice la primera carta de Pedro. Y como decís en España, que eso no se usa en Colombia, no sé si se usa en Chile, como decís en España, para más INRI, eso solo lo oigo yo en España. Y para más INRI, dice el apóstol Pedro, no solo a los amos que son buenas personas, también a los crueles y despiadados, pero ¿qué es esto? Pero, pero ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? O sea, está diciendo, o sea, esa es la sumisión más abyecta y más estúpida. eso no puede ser la palabra de Dios. Entonces, hay que neutralizarla, hay que pararla, hay que explicarla frenándola. No, esos son, ya después de que le pasó el retorcimiento, ¿no? Porque se retorcen como procesos. Y después de que le pasó el retorcimiento, ya se asociera un poco, toma un poco de agua. Ya después de que le pasó todo, entonces ella explica, mira, pues es un condicionamiento cultural, es decir, Pedro no, no logró, no logró realmente salir por completo de su matriz cultural, ¿sí? Bueno, de ahí nos vamos al Congreso de Feministas a ultranza. Lectura de la Carta a los Efesios. El hombre es cabeza, cabeza, le empieza a dar el ataque, cabeza, de la mujer, la mujer, la mujer, entonces, ¿qué es? Y se retuercen como procesos. No pueden soportar la palabra. Entonces, ¿qué hacen? Tratar de neutralizarla. Mira, lo que sucede es que Pablo pertenecía a una cultura patriarcal, Pablo estaba condicionado por siglos y siglos y siglos de judaísmo patriarcal, Pablo no logró, no logró romper esa matriz cultural, por consiguiente, el resumen a donde quieren llegar esos y esas feministas es, ese texto no obliga, es decir, puedes perfectamente utilizar lo que alcanzamos a conocer algunos de los mayores aquí, o yo no sé si todos, aquí también existe eso que se llama liquid paper, una cosa que se le echaba cuando había máquina de escribir, ¿cómo lo llamaban? Corrector, corrector, ah, pues mejor así, castellano fino, corrector líquido, pero era una cosa líquida, ¿no? Que se echaba con un pincel, eso es, bueno, pues entonces, estas feministas van con su corrector líquido alegremente por la Biblia, mira, esto, esto, esto que dice aquí, cabeza de la mujer, eso no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, ay, ahora sí tenemos una Biblia bonita, ¿ves? Ya quedó bonita, qué bonita, porque ya tiene tachado lo que no nos gusta, y la parte esa que dice, ay, qué cosa, eso que dice, qué dóciles a los amos, ¿quién se le ocurre hablar de amos, hablar de no, no, a ver, el corrector, 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 ya aquí, entonces queda una Biblia domesticada, una Biblia bajo nuestro control, una Biblia a nuestro gusto, una palabra a nuestro gusto, una palabra que no nos interpela, oye, qué hermoso lo que dice Lumen Fidei, sobre la diferencia entre el Dios vivo y el ídolo, el Dios vivo me llama, me saca, así como Abraham tuvo que salir de su tierra, el Dios vivo siempre me desinstala, y es muy curioso, porque muchos de estos de la teología de la liberación, y muchos de estos feministas, con la boca andan diciendo, hay que desinstalarse, desinstalémonos, pero la desinstalación significa más o menos, sacarse el hábito y irse a vivir a otra parte, esa es la desinstalación, la desinstalación de la que habla la Biblia es mucho más profundo que eso, es la desinstalación de la mente, convertidos, transformados por, ¿cómo es convertidos por la transformación de vuestra mente? dice Romanos 12, convertidos por la transformación de vuestra mente, es que lo de sacarse el hábito hasta cómodo puede ser en algunas circunstancias, y lo de cambiar de vecindario se lleva más o menos bien, ese no es el problema, esa no es la gran desinstalación, la desinstalación es que mi cabeza quede bajo gobierno del que habla, que es el Señor, entonces fíjate, como uno quiere domesticar a la palabra, pero esa palabra que me extraña, esa palabra que me dice perdona al enemigo, esa palabra que me dice ora sin cesar, esa palabra que me dice sé perfecto como tu padre es perfecto, esa palabra que me cuestiona, que me interpela, esa es la señal del Dios vivo, y esa es la palabra que en primer lugar debo asumir, esa es la palabra a la que me debo aferrar, y aferrado a esa palabra, no queriendo cambiar la palabra, sino permitiendo que la palabra me cambie, entonces esa es la lucha de tanta gente por cambiar la palabra, dice Pablo, ni los afeminados, ni los sodomitas van a heredar el reino de los cielos, si, si ahí dice, pero por algo existe el corrector líquido ese, tráelo, tráelo, entonces vamos a corregir eso, vamos a tachar eso, y vamos a quedarnos solo con los otros versículos que dicen que hay que amarse, como nos amemos lo inventamos nosotros, con lo cual ya quedó domesticada la palabra, el ídolo está en nuestras manos, mientras que en la fe nosotros nosotros estamos en las manos de Dios, el ídolo está en nuestras manos, es muy hermoso lo que dice el Papa, por favor releerlo, allá cuando habla de la historia de Israel, como el ídolo en la medida en que está en nuestras manos, en la medida en que esa imagen y semejanza nuestra no nos interpela, el ídolo es como la Biblia mutilada, la Biblia del corrector líquido, después de que esa Biblia ya está que chorrea corrector por todas partes porque ya le quité todo lo que a mí me fastidiaba, esa Biblia mutilada, esa palabra hecha a mi imagen y semejanza ya no me interpela, que quedó diciendo que amemos y ahora yo determino cómo amar, ya, ya es una palabra inútil, ya es una palabra estéril, ahora sí puedo seguir viviendo como yo quería vivir, entonces ¿qué hemos aprendido? todavía nos falta un pedacito de lo que hay que aprender en esta sesión pero ¿qué hemos aprendido? hemos aprendido que en la historia del pueblo de Israel está la tipología de nuestras rebeldías y hemos aprendido que la manera de salir de esas rebeldías es a través de una espiral bendita que se llama la escucha, la obediencia, el camino, luego el ver lo que Dios hace, luego celebrar lo que Dios hace y luego dar testimonio de lo que Dios hace para nuevamente escuchar, obedecer, caminar, ver, celebrar, testificar, eso hemos aprendido y hemos aprendido que ese proceso hay que hacerlo con toda la Biblia, con toda la palabra, con toda la enseñanza en realidad de Cristo porque la Biblia es palabra de Dios, no lo dudamos, pero también es verdad que la autoridad de Cristo se manifiesta en la Iglesia, entonces aquello en la Iglesia que probablemente no me gusta, tengo que aplicarle el mismo tratamiento y hay cosas que no me gustan dentro de la enseñanza de la Iglesia, entonces mucha gente se revela, dijo el Papa Pablo VI, el uso de los anticonceptivos artificiales va en contra del plan de Dios, pues me revelo, pues eso no se cumplirá conmigo, yo veré cómo manejo mi situación de la puerta de mi alcoba para adentro mando yo, no manda el Papa, no manda Cristo, no manda nadie, mando yo, tú tomas esa opción, esa es tu rebeldía y el precio que se paga, cuál es el precio que está pagando la humanidad por eso, todas las profecías que dijo Pablo VI en Humana Evita todas se han cumplido, todas, lo que va a suceder en la trivialización del sexo, en el trato de la mujer como un objeto, en el desprestigio del matrimonio, todo lo que dijo Pablo VI pero con mirada de profeta, todo se ha cumplido, entonces hemos aprendido que ese es el camino de la fe y que ese camino va llevando una plenitud mayor y que al término de esa plenitud está una realidad bellísima que se llama la santidad, entonces la santidad es la obra acabada de la fe los santos son ante todo santos por la fe porque se han fiado porque han creído hasta el fondo en quien más se nota por supuesto es en el mártir el mártir que lo pierde todo, todo hasta su vida ese es el que más se ha fiado por eso la iglesia celebra con especial entusiasmo al mártir nos falta un último elemento en esto de Israel con lo cual terminamos esta sesión resulta que hay un mediador ese mediador se llama Moisés en el caso de Israel y viene esta notación tan interesante que nos hace Lumen Fidei a través del mediador la fe se vuelve confesión comunitaria profesión comunitaria de las obras de Dios es decir la cabeza visible del pueblo que en ese momento es Moisés la cabeza visible del pueblo hace que la profesión de la fe sea una para todo el pueblo como dice hermosamente el catecismo de la iglesia católica no se puede separar el acto personal creo de la confesión comunitaria creemos la fe es al mismo tiempo un acto eminentemente personal e inextricablemente comunitario comunitaria no se puede separar la fe de lo personal y no se puede separar de lo comunitario una fe que no sea asumida en el corazón de cada persona sería pura ideología al estilo comunista o que se yo como cualquier ideología política por el contrario una fe que pretendiera ser únicamente fe del corazón pero que no admite una cabeza visible y que no admite una profesión comunitaria se desvanece como sueño subjetivo tú tienes tu fe en Cristo yo tengo fe en el espagueti volador tú quédate con tu Cristo yo me quedo con mi espagueti se acabó la fe solo subsiste en comunidad esto es muy importante porque nos está diciendo que nuestras historias siendo al mismo tiempo profundamente de cada uno son historias compartidas entonces lo que tú vives la manera como tú vences tus enemigos en Cristo y desde Cristo en la fe y por la fe a mí me alimenta y quizás algo de lo mío a ti te sirve entonces todos nos alimentamos de la fe por ejemplo de los mártires pero esos mártires se alimentaron de la fe de los doctores y de los pastores que les predicaron y esos pastores se alimentan de la fe de los sencillos y esos pastores se alimentan de la fe de aquellos que se consagran entonces así resulta lo que dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4 donde dice que el cuerpo de Cristo se nutre mutuamente entonces por ejemplo yo te veo consagrando a Cristo tu existencia entera arriesgándolo todo por Jesús hasta la muerte y eso a mí me alimenta y quizás algo de lo mío de mi vida de mi ministerio a ti te sirve esa es la comunidad entonces la fe es un acontecimiento personal y a la vez y sin oposición es un acontecimiento eclesial y es en el conjunto de la comunidad donde la fe se convierte en una narración compartida como dice hermosamente esa parte de la encíclica que estamos comentando la profesión de la fe es una narración fíjate que eso sucede también en el credo cuando decimos lo que creemos en Cristo que hacemos contar cortica cortica la historia de él que nació de María Virgen fue concebido nació de María Virgen fue crucificado resucitó vendrá necesariamente la fe que depende de un Dios providente es una fe narrada y el símbolo de la fe es siempre un relato el relato que se condensa en estas palabras el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres es el nosotros entonces la fe es al mismo tiempo un acontecer único pero es también el eco múltiple sinfónico que viene de tiempos antiguos entonces yo puedo vibrar en la misma fe de Abraham y a la vez puedo reconocerme en la fe del último de los elegidos la fe viene a convertirse como en una melodía que atraviesa los siglos como una sinfonía que pone orden dentro del caos que sería caos de un universo lleno de tantas opciones y tantos caminos cerrados que queda para nosotros peregrinar en la fe y ser comunidad peregrinar y ser comunidad vivir en la fe avanzar en la fe y entonces tendremos que agregar nuestro séptimo verbo y último porque el número 6 no nos gusta tanto en la Biblia nos gusta mucho más el 7 compartir el testificar significa contar un relato que es distinto para ti pero que es cercano a ti entonces el testificar lleva finalmente a un compartir tú me cuentas lo que Cristo ha hecho en ti yo te escucho con alegría tu historia es la tuya mi historia es la mía pero yo te escucho tú me escuchas y sentimos que hay comunión eres de otro país eres de otra cultura vienes de circunstancias distintas pero yo oigo lo que Jesucristo ha hecho en tu vida tú oyes lo que Jesucristo ha hecho en mi vida y nos descubrimos comunidad y entonces la escucha necesariamente se vuelve cada vez más escucha comunitaria es la iglesia la que tiene que oír acuérdate del apocalipsis oíd lo que el espíritu dice a las iglesias es la comunidad el sujeto de la escucha finalmente es la comunidad y es la comunidad la que tiene que sentirse finalmente llamada a participar de la gloria del padre y del hijo y del espíritu según sugiere el capítulo primero de la primera de juan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo para el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al espíritu